El ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, recorrió las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Río Verde, provincia de Esmeraldas. El secretario de Estado constató la situación de la obra que, pese a ciertos problemas contractuales, avanza. Bueno, vamos a tomar correcciones, vamos a trabajar de inmediato. Esa es la idea, de acelerar y apurar el arreglo y entregarlo totalmente a la comunidad. Igual son temas muy delicados, muy difíciles, que hay que intentar solucionar lo más rápido posible. El centro cuenta con canchas, pistas, salones, coliseos, gimnasios y demás adecuaciones que servirán para apoyar y fomentar el deporte nacional. El alcalde del municipio de Río Verde, Luis López, mostró públicamente su apoyo para culminar esta obra en la provincia, ya que es un puntal para el desarrollo, sobre todo, de los jóvenes. Bueno, lógico, unificados, podemos sacar adelante todo tipo de obra que necesitemos y por eso le pido a los rioverdeños y a toda la nación que nos unifiquemos para sacar los proyectos que tenemos con el compañero Rafael Correa adelante.